Nosotros queremos que el señor síndico venga y se presente por aquí y vea el deterioro que tiene el parquecito de aquí, ya que los niños no pueden venir a jugar, las personas no pueden venir a sentarse como antes lo hacían, recrearse. Las declaraciones fueron ofrecidas por residentes en el sector Los Rieles de esta ciudad de San Francisco de Macorís, que estrenaron preocupación por la situación que viven ante el deterioro visible de sus calles y el parque de esa zona. Bueno, esto está caótico. Yo estoy pensando, trae mata de pipiota, plátano, yuca, lo que sea, algo que se dé problema. Sí, claro que sí, porque esto es lo que parece un batero. A veces hay yuca que van a sembrar, porque eso sí está feo, 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 sí. Está todo feo, mal construido, no tiene banco, no tiene luces, abandonado, es una cerca de perro, de caballo y oscuridad por todos los lados. Bueno, yo les pido a autoridades que vengan aquí por el parque, que la tienen abandonado, comenzaron y mira cómo está, totalmente abandonado. Eso, las calles tienen demasiado coño, como les quieran. Gracias, oíste, que vengan a los agujeros públicos, que vengan a hacer su ley. NTN, Giovanni Paulini